Toma de posesión presidencial 2021, un día histórico para nuestra nación y la moda fue parte esencial en la toma de la nueva administración. Por supuesto que no fue casualidad ni coincidencia que hoy las mujeres más poderosas usaran colores que realmente comunican. Melania Trump, para su despedida de la Casa Blanca, optó por el color negro, usando una chaqueta de corte francés y con cuello mau, algo que ya la caracteriza. El negro simboliza distinción y poder, aunque por otro lado simboliza vacío, soledad y tristeza. Pero todo esto cambió cuando hicieron presencia nuestra ahora Primera Dama Jill Biden y nuestra vicepresidenta Kamala Harris. Por su parte, Kamala Harris seleccionó un conjunto de color púrpura que significa humanidad, espiritualidad y nobleza, pero que a su vez significa realeza y riquezas. La señora Biden lucía un traje tono azul claro, destinado a representar confianza, seguridad y estabilidad. Si le damos un vistazo a nuestra ex Primera Dama Michelle Obama, hizo entrada triunfal con un look monocromático. En rojo vino el color de la pasión de la energía y de la fortaleza. Pero si usted creía que esto quedaría aquí, dele un vistazo a los colores que nuestras artistas invitadas eligieron para su presentación. Lady Gaga con una combinación rojo y negro, símbolo de energía, distinción y poder, que juntos significa competir y combatir. El toque especial fue un broche dorado en forma de paloma con un ramo de trigo en el pico, símbolo claro de paz y esperanza. Y para cerrar con broche de oro llega J-Lo con el color de la paz, el blanco, dándole un toque de distinción, pureza y hasta inocencia. Orgullosamente mujeres al poder, usando la moda para enviar un mensaje contundente de paz, amor y esperanza.